Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. El comando sombras e iluminaciones sirve para corregir fotografías en las que aparece una silueta en la imagen como consecuencia de la existencia de una luz de fondo muy fuerte. Y para poder aplicarlo y entenderlo mejor vamos a trabajar de manera directa en el panel de capas. Nos vamos a ir al panel de capas de ajuste y nos vamos a dar cuenta que no lo encontramos aquí al panel sombras e iluminaciones. Para poder tenerlo como una capa de ajuste vamos a hacer esto, filtro, convertir para filtros inteligentes y clic en ok. La buena noticia se ha generado aquí con este icono que al finalizar este video lo vamos a entender muchísimo mejor. Y ahora me voy a ir a imágenes, ajustes, sombras e iluminaciones. Por defecto en sombras en cantidad viene un valor de 35 y lo que ha hecho es quitar los excesos de sombra que estaban de más en esta imagen. Si quiero trabajar solo en las iluminaciones pues simplemente debería trabajar aquí con este panel o esta opción que dice iluminaciones. Voy a dar un clic donde dice mostrar más opciones para ver lo siguiente. Primero en sombras tenemos más opciones para trabajar y en iluminaciones. Ya dependerá mucho de la imagen en la que ustedes estén trabajando para poder desarrollar mejor un trabajo creativo y bastante técnico con esta herramienta. Sin embargo cabe recalcar algo muy importante. Cada vez que trabajamos en sombras e iluminaciones siempre la imagen y toda imagen va a perder color. Así que en ajustes le voy a aumentar un poco más el color para poder ganar algo de lo que en sombras e iluminaciones se va a perder. Al dar clic en ok nos vamos a fijar en este momento que es lo que ha pasado en el panel de capas. Y aquí tenemos esto que es nuevo en 2014 que ahora ya lo tengo como un filtro inteligente a sombras e iluminaciones. Si doy doble clic en el icono que está acá voy a regresar otra vez a las opciones de función de sombras e iluminaciones. Voy a dar clic en cancelar y ahora voy a poder ocultar este filtro inteligente para poder comprobar el antes y el después. Voy a dar clic en delantero empezado. Voy a dar clic en el último punto deKoinen. Voy a dar clic en el botón que está aquí con el botón.